El Departamento de Policía Cesar, a través de sus capacidades antisecuestro y antiextorsión, logra la captura de un hombre por sexting, ya que este sujeto estaba exigiendo dinero a una joven por no publicar videos íntimos de la mujer. Una mujer de 20 años venía siendo extorsionada por un sujeto con el cual había sostenido una relación sentimental. Este individuo tenía videos íntimos y fotografías de la joven por la cual le hacía exigencias de dinero. Para no publicar imágenes en los grupos de familiares, amigos y redes sociales. La desesperada joven decidió buscar ayuda, llamó a la línea 165 de nuestro gaula. De manera inmediata, los funcionarios del gaula toman contacto con la joven y coordinan el operativo antiextorsión, el cual se realiza en el parque de la cuarta etapa del barrio Garupal de Valledupar, logrando así la captura de Manuel David Ceballos Alfaro, de 21 años de edad y de oficio mototaxista, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación como el presunto responsable del delito de extorsión. Esta modalidad de extorsión conocida como sexting, en la cual en muchos casos los extorsionistas exigen a sus víctimas sostener relaciones sexuales o dinero en efectivo para no divulgar videos personales en redes sociales. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier tipo de extorsión a nuestra línea 165. La joven mujer, víctima del sexting, manifestó su satisfacción tras la captura del extorsionista. Expresa que se siente más tranquila y satisfecha con el acompañamiento que le sigue brindando la Policía Nacional. Quiero dar mi testimonio, invitando a que denuncien. Yo era víctima de extorsión, puse en conocimiento a la Policía Nacional, me ayudaron. Ya gracias a Dios esa persona ha sido capturada, estoy un poco más tranquila. Si usted es víctima de extorsión, denuncie y está un poco ya más calmada con toda esta situación. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.